Ay, ojalá hubieras estado ahí para verlas, Nelly, pero sin duda estás haciendo felices a muchos ponis viajeros del crucero. Estoy tan feliz que podría llorar. Ah, sí. Los viajeros están felices, mi familia está feliz, incluso Iron Will está feliz. Les digo, ¿quién no lo está? ¡Yo! ¡Ay, mi casco! ¡Cómo lo siento! ¡Pero no hubiera pasado si no hubieras estado parado casi en mi cola! ¡Ni siquiera mi familia se acerca tanto! ¿Twilight? Solo hice el acuerdo con Iron Will para que mi familia y los viajeros tuvieran las vacaciones que querían. ¿Pero qué hay de lo que tú querías? Solo quiero que todo el mundo sea feliz. Pues a veces los ponis quieren más de lo que puede dar una princesa. Y puede ser difícil saber dónde poner límites. Tú pareces saberlo muy bien. Cuando tuve a Flory Heart, fue más sencillo poner límites. Siempre vas a tener obligaciones como princesa, pero también tienes una obligación ante ti misma. Ah, es verdad. Creo que tengo que establecer límites. Pero antes, le debo una disculpa a alguien. Ay, ¿y ahora cómo te sientes? Mejor. Gracias. Pero ya me tengo que ir. No, Star Trekker. Debes quedarte. Tengo algo que decirte. A todos, de hecho. Me alegra que todos hayan hecho las cosas que querían. Pero yo debía haberme defendido para poder hacer lo que quería también. No fue justo que me haya desquitado contigo. Si sentí que estabas demasiado cerca de mí, debí haber dicho algo. Lo siento. ¿Qué les parece si hacemos algo fuera del itinerario? Eres otra. Sí. Vamos a hacer algo que yo quiero que hagamos, como familia. Miembros honorarios también. Oye, qué frialdad. Así es como me gusta. Tú y tu familia han sido muy amables al incluirme. Pero merecen sus propias vacaciones juntos. Y me alegra haberte conocido. ¡Atención, mis viajeros! Si no han cenado, vengan a la cubierta por un helado. ¡No, no! ¡Deja en paz a la princesa! ¿Te le has dicho a Iron Will? No se preocupen, amigos. Primero, quiero agradecerles a todos por venir. Significa mucho que hayan gastado lo que ganan con esfuerzo para estar con nosotros. Pero la verdad, yo tomé este crucero para descansar un poco de ser princesa. Solo sería una poni igual que todos. Y a pesar de que quería que todos aquí fueran felices, realmente me gustaría pasar el resto del viaje relajada con mi familia. Desde luego, princesa Twilight. Pero, ¿por qué publicitaron el viaje como el crucero de las princesas si solo querían vacacionar? El crucero de las princesas de Iron Will no da garantía de la participación de las princesas genuinas. ¿Qué? Pero, Iron Will aprendió su lección antes. ¡Satisfacción no garantizada! ¡No hay repulso! ¡Guau! Era muy insistente y manipulador, pero nadie puede decir que ese minotauro no era previsor. Aún hay muchas actividades. Pasaremos por Llego Adelfia de regreso. Podría darle a Frory Heart un recorrido histórico. Eso es muy considerado. Pero por ahora, la familia y yo tenemos preparado algo para ti. ¡Contemplen las estrellas del norte! ¿Hicieron todo esto por mí? ¡Esto es impresionante! ¡Gracias! Y Shining Armor, no puedo creer que estés ahí a pesar de tu mal de altura. ¡Que no tengo mal de... ¡Tal vez no estoy muy bien! ¡Esta sí es la única actividad que necesito! Hmm... ¡Que no tengo mal de… Más… HX HX